Ya viste lo que viste. Quiero saber qué piensas hacer. No voy a decir nada, tío. No soy un chismoso. Te lo agradezco, Solino. Mejor que nadie entiende que si esto se llega a saber, tu tía puede llegar a sufrir mucho. Quiero explicarte algo. No me expliques nada. Y no me vengas ahora con el bienestar de la tía, por favor. No, quiero que entiendas algo. Yo a tu tía la adoro. Y siempre la voy a adorar. Pero desde hace muchos años hay algo que me falta con ella. Y eso lo encontré en Silvia. Ella nunca me ha exigido nada. Nunca me ha pedido nada. Ni siquiera ocupar el lugar de tu tía. Y después, sin previo aviso, me apareció Raulito. ¿Qué cosa podía hacer? ¿No te imaginas la ilusión que sentí de criar un hijo a estas alturas de mi vida? ¿Un hijo hombre? Si esto llega a salir a la luz, no es porque yo lo dije, tío. Yo no voy a decir nada. Te lo agradezco, Solino. No me agradezcas. No soy tu complice, tío. No lo soy. Y me duele saber que engañaste a la tía durante todo este tiempo. Es muy feo. Engañaste a toda la familia, tío. Tú para mí eras un ejemplo. Un ejemplo de padre, un esposo intachable. Es muy feo saber que engañaste a la tía con la secretaria. Es muy feo. Tío, es una excepción muy grande para mí. ¿Y cómo te va con Lucy? Bien guardadito te lo tenías. ¿Qué estás diciendo? Tío, es como mi hermana, Lucy. Vamos, Paolo. Yo no me chupo el dedo. Se presiente en el ambiente. Hay algo que sienten ustedes. Ahora, si no quieres contármelo, ahí a tú. ¿Te averagüenza eso? Yo no soy el que tiene que dar explicaciones.